tecnología k-pop y mucha mucha comida de eso se trata este lugar un país de donde salen series películas música y una gastronomía que hace babear al por mayor de las mejores galletas que prueban mi vida en mi existencia por ser picante basta quesosa pero sobre todo callejera este no me lo esperaba tampoco así y con autoservicio también entrándole a todo lo que se mueva amigos me acaba de volar la cabeza sin discriminar porque de eso se trata es como una mordida una nube en esta ocasión en la garnacha apapacha como no vamos a comer en corea del sur y volvió a un saúl yok saúl yok india picante y fermentada dos palabras que describen perfecto a la comida de esta península en la que el puerco es la proteína rey pero el pollo y los mariscos no se quedan atrás amantes del arroz chile aceite de sésamo encurtidos y por supuesto del kimchi un fermentado hecho a base de chile salsa de anchoas y camarón salado que tiene infinidad de variedades y que se come con absolutamente todo acá con la comida la bebida va incluida soy yo no importa siempre hay bebidas en la mesa así como los banchan guarniciones de todo tipo que si se acaban sin miedo compadre que hay refill y no se cobra calle metro parques tele películas no hay momento donde la comida no esté presente así que sin preocupaciones porque si algo es seguro es que en corea del sur de hambre nunca te vas a morir elegimos este mercado por dos razones de ir importantes camaradas sabemos que es uno de los más turísticos queríamos ir a un poco algo más local pero aquí se encuentran muchos locales en un espacio muy pequeño entonces vamos a mostrarles muchísimas cosas hay mucha oferta y la otra es que aquí venden dos cositas bien importantes que empezaron desde este mercado el vin de toc y el maya kimbap que son dos de mis cosas favoritas cada que puedo comerlas tanto en la ciudad de méxico como cuando estuve por acá que es una historia que pronto les voy a contar así que vamos a ponernos el cubrebocas vamos a buscar qué comer y ni siquiera es tanto de buscaré porque va a haber muchas opciones de una vez empezamos con algo frito con lo que más me gusta de este mercado y con algo que es súper tradicional y que se consigue aquí en muchos de los puestos estoy hablando de algo que parece una gordita pero no lo es es un vino de toque una especie de pan que salado irresistible por su baño de aceite que genera un bronceado perfecto en cada rincón de la soja verde con la que se prepara esto básicamente como les contaba es un antojito frito y básicamente está hecho con una cosa que se llama frijol monk que creo que en los vídeos de tailanda ya les había explicado pero a los que no los han visto este es un brote que de hecho al principio es verde y después se pone a tostar y se vuelve amarillo de hecho por eso el panquecito que es un pan que salado se pone de este color y aquí afortunadamente llegamos a buena hora porque podemos ver cómo se empieza a poner el frijol en una piedra especial pónganle que es como un metate parecido se hace una pasta que se combina con cebollín con cebolla con carne de cerdo también he visto que los hacen de mariscos pero el especial el que es de acá es de carne de cerdo vine toque hermoso tiene un sabor bastante único y justo como es aceitoso yo sé que me va a encantar provechito ahora sí se viene la primera mordida de toda corea del sur que emoción qué bonito cruje este pan que este vino de toque espero que se haya alcanzado a escuchar con el micrófono pero es como morder un chicharrón pero con una textura muy diferente el exterior es totalmente crujiente pero también por dentro se mantiene este toque suavecito un poco hasta medio coser que está totalmente cocido pero el frijol como tal tiene un sabor neutro pero pegándole un poquito a plantoso como de mucho vegetal por eso me encanta tanto pero creo yo que si se combina con la cebolla que es tan fuerte que está remojada en salsita de soya creo que queda mejor así que hay que agarrarlo y morderle 99% seguro que esta salsa de soya tiene algo cítrico como combinación de algo que es bastante fuerte y realmente para la gente que le gusta bastante estos sabores fuertes no tienen que desaprovechar la oportunidad algo muy único y que sinceramente es de mis cosas favoritas callejeras aquí en seúl que hermoso esta es la primera parada ya estamos degustando de lo más rico en el mercado y eso que pues tenemos oportunidad de estar viendo que más venden y estoy seguro que todo lo demás igual va a estar increíble así que vamos a acabarnos este bien de toc con un poquito de cebolla sin cebolla que de hecho ya pude averiguar ya descubrir que es vinagre también el que tiene se siente como este toque fuerte que les recordaba acabamos y vemos que más podemos seguir porque vamos a estar aquí un ratote y después de algo crujiente después de algo aseditoso pasamos a todo lo contrario suavecito hasta cierto punto chicloso y hecho al vapor un buen zunde el primo cercano de la morcilla que va relleno de fideos y es ligeramente sazonado con sangre de cerdo que por cierto también va perfecto como su guarnición creo que a simple vista si se puede notar todo lo que tiene aquí la salchicha que básicamente es una moronga como la conocemos por allá en méxico una morcilla también sé que se le llama una salchicha hecha con los intestinos del mismo animal del cerdo pudiera parecer que es arroz pero son fideos de papa y esto se acompaña con esto que tenemos por acá que es sal y un poquito de chile básico sencillo pero creo que también va a tener mucho sabor si lo combinamos con la sal y el chile así se ve así luce y así sabe cuando uno prueba el zunde por primera vez pensaría que va a llegarte toda la potencia de la sangre como este sabor tan característico de hierro como bastante metaloso pero no bastante rico en mi opinión algo muy neutro y creo que si se arriesgan a probarlo si en algún momento están por acá en cora del sur les va a parecer fabuloso especialmente porque sabemos que en latinoamérica se come mucho este tipo de cosas así que entren de duro también pero como recomendación personal sería que se lo echaran sin la sal y sin el chile creo que como tal el fideo de la papa si agrega como un sabor como les decía ligerito que hace que se combine perfecto con la sangre pero algo que no hemos probado y creo que también vamos a probar este no lo esperaba no recordaba que te servían el zunde con esto que es parte de la oreja del cerdo aquí se ve perfecto la cabeza del cerdo partido obviamente después si nos lo ponen el plato quiere decir que debe estar bueno y que es para comer vámonos porque de textura muy diferente aquí se siente más la grasa no soy tan van y no por como sepa más bien porque le falta un poco de sabor a mi humilde opinión está mucho más rica la salchicha porque tiene este sabor del tubérculo de la papa aquí es como si metieran solo la cabecita sin sazonar al vapor digamos que también podríamos probarla combinado y tendría como un realce más en este último bocado nos dijeron nos recomendaron que lo pusiéramos un poquito de salsa que como bien es sabido aquí en cora de sur se come con bastante picante así que también hay que entrarle así tiene combinado la sal tiene combinado el chilito por ahí en polvo hoy está pesadón digamos que no está picante pero si te llega la garganta por ahí un poco vamos a acabarnoslo tercera cosa y esto es de mis favoritos también como el primero pero este es picante así que vamos a comer un poco de topop un clásico de clásicos callejeros pastel de arroz en salsa picante más roja que el diablo porque como todo en corea entre más picante más sabroso es como arroz comprimido es una masita que se pone con pasta de chile picante a veces es picante a veces no es tan picante que se puede mezclar con pastel de pescado con cebolla con chiles así recién cortados todo en este jacuzzi bastante pero bastante espeso y que de hecho agarra muy buena textura justo con el pastelito de arroz este afuera del metro en los mercados donde sea sabe igual de bien y justo cuando estás acá sentadito platicando con las personas que de hecho nos están tratando increíble sabe mejor este es como una mordida una nube fíjense que me ha tocado probar topoki que no está suave que hasta cierto punto se vuelve chicloso pero medio incómodo y este cuando le metes la mordida se deshace completamente justo aquí en la cultura gastronómica coreana se utiliza mucho una pasta de chile que se llama gochujang el gochujang es con el que se hace mucha de la comida picante así como esta y es una combinación muy picante pero también dulce digamos que es como para neutralizar pero también para generar como este balance que en estas comidas cae perfecto este me lo voy a acabar con todo gusto porque esta comidita como para estar caminando y comiendo y que te enchiles y que salives es de la mejor saben qué es lo bueno de esto que justo se ponen bastantita salsa y cuando estás acá viendo cómo se escurre todo más ganas dan de morderle de una vez uno pensaría que a lo mejor por esto al ser arroz no tendría casi nada de sabor pero tiene como este toque y esta esencia necesaria como este perfume que a lo mejor cuando lo pruebas dices esto no sé qué es pero ya que empiezas a dar mordida y mordida dices claro que es arroz aparte un arroz pues muy característico de por acá de hecho el arroz es tan tan consumido por acá tanto en su forma de arroz al vapor como en este tipo de presentación de pastelito comprimido que es parte esencial de la dieta coreana y como ya agarramos confianza estoy sacando mis mejores frases en coreano aquí con la señora que está siendo súper amable en serio es un amor de persona pues le dije écheme también un maya kimbap arroz vegetales salga y párale de contar servido en rollo y acompañado de una de las salsas más adictivas que podrás probar este maya kimbap también es una especialidad de este mercado este sí ya lo he visto pues en las calles de seúl en algunos otros lugares pero yo sé que empezó como algo muy especial en este mercado son tres ingredientes que de hecho este que ven por acá yo pensé que era una hoja de conjolí pero aparentemente ya nos dijeron nos corroboraron que se llama hoja de perilla que es una planta que se utiliza mucho por acá y esto es zanahoria y lo de adentro que se ve amarillo es rábano encurtido algo bien característico del maya kimbap que se acompaña con justo sardinas que tenemos por acá y unos vegetales y esto que es el distintivo distintivo y por lo cual se gana su apodo vamos a remojarlo y ahorita les explico de qué va esta salsa desde el primer momento en que toca tu lengua la salsa puedes percibir porque a este le apodan como el kimbap de droga el kimbap narcótico porque es demasiado adictivo es como una combinación entre mostaza con esta pasta que también se pone con el sushi que es el wasabi muy fuerte que de hecho te entra por la nariz te libera las fosas wow este es de mis favoritos bueno ya ni sé que decirle que es de mis favoritos sino porque soy tan fanático de la comida coreana que todo me parece increíble pero este está como para poder botanear en cualquier momento a cualquier hora y con quien sea que felicidad que hermoso momento y aquí mi carnalito gordon ramsey lo aprueba al 100% por algo venimos aquí con esa señora que aparte hace todo delicioso esto es lo bueno que se remoje todo y aparte también algo que no les comenté pero se ve brilloso porque tiene aceite de sésamo las semillas de sésamo esto que pensé que era sésamo aquí se ve evidentemente que aman el sésamo y yo también lo estoy amando con o sin salsita que tiene mostaza de yon ya nos confirmaron qué hermosura del lugar qué hermosura de persona y qué bien la estamos pasando para ir aterrizando todo ya comimos ya masticamos ahora que se venga una papilla hecha de frijoles dulces y que cae perfecto con el frío de la ciudad como en cuerpo ardiente y acompañada de bolas de arroz glutinoso al gusto esto lo escogimos uno porque se ve muy apetitoso por lo menos en mi opinión y ante mis ojos y dos porque causa un poquito de choque con los cables en la cabeza para alguien viniendo de por lo menos de méxico en donde el frijol se come refrito con cremita y queso pero acá este es frijol dulce es frijol rojo y este si es la primera vez que lo voy a probar a ver si no nos quemamos la boca porque hirviendo vaya que está ok esto sabe totalmente distinta como se me estaba poniendo en la cabeza el sabor wow me lo imaginaba dulce porque el frijol usualmente aquí cuando te ponen frijol rojo es dulce aquí en cora del sur pero esto literal sabe como unos frijolitos refritos sí con un sabor un poco más como decirlo como menos sazonado porque a mí cuando me dicen frijoles refritos frijoles negros frijoles de ese estilo justo me viene a la cabeza la hoja santa como este tipo de sazón con su salecita pero ese es como un sabor más del frijol como tal este no me lo esperaba y creo que no les dije pero el método de preparación es bastante sencillo es largo por lo que sé dos ingredientes sólo lleva que es el arroz y el frijol rojo que se deja pues bastante tiempo de cocción para que se logre esta consistencia de papilla después se le pone el arroz está bien interesante y entiendo por qué se come bastante pues en la época de frío en la época de diciembre enero febrero que por acá hay bastante nieve y justo cuando te dan algo así de caliente creo que combina perfecto wow este me sorprendió bastante y miren esto que nos pusieron aquí es el acompañamiento es decir vamos a probarlo a ver si combina con los frijoles que yo me imagino que tiene un sabor bastante como condimentado para que combine con esa neutralidad que les digo de los frijoles para que tenga aparte frescura cada bocanada que estás como empezando a tener después del bocado de los frijoles y esto es el repollo pero en vez de tener como esta parte picante por el cual se conoce al kimchi este solo es alguna condimentación con un poquito más de agua y por eso se llama kimchi de agua que nos dijeron que combina perfecto con justo nuestra papilla de frijol rojo vamos a seguir comiendo kimchi y también un poquito de la papilla y yo creo que unas dos cositas más si nos entran igual hay un postre por ahí que le estoy echando ojitos desde hace rato aquí lo que quieren es darnos de comer mucho amigos bien camps amida justo nos están dando el segundo que es el a mí es justo para el señor x también aquí la gente es súper amable vamos a probar este que es de calabaza está súper rico este sí básicamente como es la calabaza es súper dulcecito es como el neutro el que tenemos como para algo un poco más salado entre comillas y el que es un poco más dulce y ya vieron aquí no les mentimos las personas están siendo súper amables y pues eso también se agradece para que en el vídeo todo se vea mucho más bonito y tengamos como esta oportunidad de invitarlos todavía más aquí al mercado y ya yendo a la última parte algo de lo más especial que tiene un sabor fuerte pero vamos a degustar un cangrejo con salsa de soya y que aparte va crudo para que se perciban mejor las entrañas del crustáceo en combinación del marinado con receta secreta de la casa está muy interesante como tú escoges primero el cangrejo que tienen por ahí marinándose todavía en la salsa de soya y después como lo montan unos toquecitos por acá de semilla de sésamo y con eso tenemos este es único en su tipo y sé que no se prepara mucho por lo menos aquí en el mercado así que vamos a ponernos el guantecito que también nos dijeron este tiene que comerlo con guante para que no te ensucies y lentes chido lo que no saben es que nosotros somos de méxico y que allá no les importa mucho ensuciarnos pero miren para hacerlo no la tradición no voy a poner el guante se los muestro un poquito de aquí hay que absorber este no me lo esperaba tampoco así nunca había probado algo de esta consistencia y con este sabor tengo el sabor en la punta de la lengua como para describirse los pero no lo recuerdo wow este sí está súper mega único aparte el color está bien interesante tanto por el marinado que agarra con la soya como por todo lo que tiene adentro del animal guau es de lo más interesante que hemos probado el día de hoy está bien bien loco y aparte comérselo así directamente desde el caparazón también agrega un toque súper único con este estoy teniendo una experiencia bien rara y única camaradas porque soy sincero no me gustó pero como que algo me está haciendo querer morder y probar más como para poder aclarar mis ideas pero así como que me haya gustado no realmente es más como el interés y todo lo que está ocasionando en mi cabeza que es lo que me está haciendo querer entrarle y entrarle pero de que está bien único está bien único ahora mismo porque es como de las cosas más famosas por lo menos en este pasillo este que tenemos por acá igual nos lo pusieron acá como para probar porque esto es algo único de este lugar pulpo picante y nos hicieron el favor de ponernoslo y para que nosotros lo pruebemos también este igual tiene gochujang que es la salsa roja picante un poco dulce también que les había dicho que utilizan en el topoqui y este para que vean si es lo mío si es mi mole texturas un sabor que ya conozco digamos no a la perfección pero que sí asimilo y a pesar de que está muy bueno creo que el otro me sigue interesando más guau estoy como muy volado de la cabeza por el cangrejo que me acabo de comer se sintieron muy intrigados por cómo estaba reaccionando frente a la cámara las personas que nos sirvieron el cangrejo se acercaron y nos dijeron mira lo mejor o lo que nosotros hacemos acá es revolver un poco de lo que tiene del arroz con la salsa de soya y ya cambió completamente la cosa por eso es bueno siempre preguntar y aventurarse a probar este tipo de cosas nuevas porque a mí no se me había ocurrido apretarle la pata a sacarle todo el relleno la carne después revolverle y así ya se me quita toda la idea de lo que les había dicho a lo mejor suena un poco contradictorio pero ya así cambia totalmente el sabor y sabe demasiado bien ahora para finalizar nos dieron un yakult que justo es para que enjuaguemos todo y vayamos por nuestro postrecito y creo que no hay mejor forma de terminar este recorrido que con un postrecito con eso de que le estamos sentando ya los postres y para esto que mejor que un hot dog panqueque aplastado frito relleno y hecho con que más sino con masa de arroz pero en este caso arroz pegajoso para que te quede más claro que sigues en corea el hot dog es el postre indispensable básico y que se puede encontrar en todas las calles de corea del sur y vamos a hablar un poco de la cultura de los postres pues acá no se acostumbra mucho de hecho esto podría ser como más un antojo de cualquier momento que más que después de una comida de hecho ellos acostumbran mucho un café después de la comida ese es como su postre el hot dog básicamente puede ir relleno tanto de azúcar como de jarabe de azúcar como de jarabe de mapre en algunas otras ocasiones puede tener frijol rojo pero este específicamente que pedimos es uno de los más clásicos que tiene su miel por acá se puede ver cuando lo abres por en medio como está todo pegajoso y es lo mero bueno algo bien característico de los hot dogs es que te lo entregan en este vasito doblado como si fuera un taquito pero obviamente también lo podemos sacar y de hecho lo voy a sacar para que vean es es pesado esto al ser masa de de arroz es bastante pesado luego tiene todo el azúcar hay unas cuantas calorías por acá que ni me quiero imaginar pero miren el tamaño es grande el color es perfecto y tienen los toques dorados que nos encantan ahora sí a seguir comiendo ahora sí en su máximo esplendor el hot dog fuera del vasito se puede ver perfecto por acá imagínense esto en la noche en las noches tan frías que se pueden pasar aquí en seúl cuando empieza a caer nieve esto es la gloria con un cafecito ni se diga qué buen recorrido nos echamos qué bueno la pasamos y qué bueno que venimos temprano también porque vean ya empieza a haber muchísimo movimiento y con esto terminamos felices los saludo desde las calles de myongdong una zona bastante conocida aquí en seúl y hoy vamos a probar algo que es muy popular aquí en el país hay comidas que se pueden comer sin queso pero hay comidas se pueden comer con muchísimo queso acá son fanáticos empedernidos de este tipo de lácteo en muchas presentaciones así que hoy sólo se va a comer comida quesosa de la que se estira de la que va rellena así que vamos a darle que hoy no se aceptan los intolerantes detrás de mí la torre namsam un icono de la ciudad de seúl 236 metros de altura aproximadamente donde se puede ver toda la ciudad 360 grados y creo que en esta zona donde estamos ubicados puede ser un muy buen comienzo tempranito 7 de la mañana vamos a buscar algo que comer si de desayunos callejeros se habla este sándwich de huevito con azúcar es un clásico empapado de mantequilla y con texturas que estarán pedir más de uno para despertar ya les mostramos cómo se veía completo ahora la persona bien amada me dijo a ver muchacho vengase para acá ese mexicano vamos a cortarles por la mitad para que también la gente vea lo que tiene de relleno un poco de mantequilla que eso es súper característico de todos los chistos que se van a encontrar aquí en cora del sur y después se pasa el pan un poco del relleno mejor dicho bastante en este caso que es una mezcla de huevo repollo zanahoria y este es el más clásico digamos que es la versión que puedes encontrar en casi todos lados un poco de jamón que es esto que empieza a tronar también hasta arriba y la rebanada de queso es el nivel número uno de las cosas con queso que vamos a comer hoy pero como es el desayuno pues tiene que estar ligerito y miren como está goteando vamos a mornerle de una vez en algún momento ya habíamos probado las tostadas de queso estilo coreanas en el canal de hecho yo les enseñé o traté de enseñarles cómo se hacían nada se compara con venir a probarlas acá aparte de este puestecito que es súper local les pongo en contexto estamos en una zona llamada Myeongdong que es una zona de oficinas también es una zona muy turística pero este puesto sólo se pone de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana eso quiere decir que turismo pues es casi nulo a esta hora entonces las únicas personas que van pasando son los coreanos y este es un desayuno típico para ellos y un ingrediente que no les había dicho que tiene también es azúcar aunque suene un poquito raro le ponen una camita de azúcar hasta arriba pero esto se combina perfecto para que genere un balance y un cierto tipo de umami que justo digas órale qué raro que le ponen el azúcar al huevo y al repollo y al pan pero hace muchísimo sentido y más cuando le metes tremenda mordida como ésta y a pesar de que nosotros en este vídeo estemos buscando esta imagen del queso estirándose toda completa aquí se mantiene muy muy presente a pesar de que no tengamos el hilito del queso yendo hasta arriba hasta el cielo está perfecto y no involucra tanto a los otros sabores es decir no se pierde pues el sabor del huevo tampoco se pierde la textura del repollo aquí está perfectamente representado y creo que es un muy buen comienzo nivel número uno de queso pero vaya que el nivel ya llegamos ya nos sentamos nos trajeron un poquito de doc chimi que es una sopa más que una sopa es como un tipo de kimchi como el que probamos en el mercado tradicional justo esto se toma bastante cuando comes comida picante que pues por acá se consume mucho verdad entonces como para bajar y refrescar se acompaña una para mí y una también para el señor x para que no digan que no le damos esto que ven por acá es un poco de rábano y creo que va a acompañar perfecto a lo que nos vamos a pedir que es un poquito de tripa con queso delgada y gruesa burbujeando en salsa picante acompañada de unos cuantos vegetales y carbohidratos que se bañan en la misma grasa de la tripa y su generosa porción de queso como no para que tengan un contexto un poco más claro de dónde estamos esta zona se llama gurí estamos como la parte pues ya un poco fuera de seúl y aquí en esta zona se consume mucho la tripa de hecho esta calle es muy popular porque hay varios negocios y nos recomendaron este porque tiene años de existir creo que aquí es como una odisea visual muy 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 apapachadora al corazón y a la panza las burbujas el color este tipo de queso que mozzarella se derrite con lo que sea estamos esperando estamos haciendo panza así que cuando le quitemos esta tapa todo se va a ver mucho más bonito y es cuando vamos a empezar a comer ahora sí que lo mero bueno no sé si les ha pasado pero cuando tienen con muchas ideas en la cabeza de lo que está pasando porque acaban de comer algo delicioso inigualable que no te lo esperabas pues así me está pasando porque tiene esta textura tiene esta grasa como tan particular de esto y si a esto le sumas el toque picante que acá les encanta con el gochujang con todos los chilitos quebrados aquí creo que no sé si sea esencial como tal pero sí aliviana muchísimo que el queso y su grasa haga que estos sabores fuertes se combinen de una mejor manera y justo sea como una experiencia mucho más satisfactoria fíjense que tengo aquí la lechuga pero creo que vas a ver mejor así meterle solo los palillos los cubiertos estirarle y de ahí directamente a la boca pero qué bonito qué bonito está haciendo esto yo que soy un amante empedernido de la tripa en cualquier presentación les puedo decir que me gusta tanto doradita como un poco más suave así como está últimamente como de unos años para acá creo que la prefiero entre dorada y suave es decir ni muy chiclosa ni muy dorada como que justo en el punto perfecto y esta está justo así a lo mejor un poquito más del lado chiclosito entonces lo que podemos hacer es prenderle a la estufa por acá y que empiece a dorarse de más con todo el sabor de los chiles y del queso y yo creo que en la cámara se ve muy roja la cosa espero que se note como esta intensidad de colores que yo estoy presenciando aquí pero también está apabullante digamos que aplica perfecto esta frase de perro que ladra no muerde o no sé si es porque yo estoy bastante acostumbrado al picante si pica si tiene un nivel de picor pues digamos que medio pero tampoco es como que esté así totalmente sintiendo el fuego en mi boca el infierno para eso tenemos acá los chilitos que también se acompañan perfecto con este tipo de comida entonces puedes estarle morendo directamente que es un chile que a mi parecer es bastante único porque no es como un chile serrano que luego lo que le muerdes te empieza a picar y justo por eso se acompaña para tener las texturas de la tripa del queso de los vídeos con lo crujiente del chile y si sienten que el queso empieza a ser como un poco invasivo y quieren refrescarse un poco acuérdense de el kimchi de agua que les dije la sopita que tienen por acá para eso es con ese sabor de vinagre fuerte para que contrastemos con lo demás eso no sé si es algo que ya lo toqué en otros vídeos pero aquí en corea del sur por eso me encanta comen con una sazón bastante pero bastante fuerte es decir le ponen como sabores de pescado de vinagre de especias está bastante interesante como mezclan todo esto muy bien al punto en que a veces vas pasando por la calle y me imagino que como en la ciudad de méxico o en el país huele muchísimo a maíz aquí huele muchísimo a ajo y ese tipo de olores bastante único y creo que combina perfecto con todo lo que tenemos aquí en la mesa yo creo que miren cada que venimos a los viajes tratamos de probar un poco de todo no me como absolutamente todo porque si no explotaríamos pero este yo creo que si le voy a dar baje al menos tres cuartos porque el señor x me está diciendo ay no la tripa como que no se me antoja pues miren mejor para mí no pasa nada oigan estamos haciendo una pausa muy rápido estamos armando panza para después ir a comer más queso pero pasamos por un café aquí la cultura del café en corea del sur es gigantesca ves cafeterías neta no les miento como cada dos cuadras no cada cuadra y pasamos a tomarnos esta que es bastante conocida que se llama mega sized coffee y esto es un café americano frío que me pedí y dije bueno voy a pedirme el tamaño grande pero no esperaba que estuviera tan grande no sé cuántos mililitros o si es un litro yo creo lo interesante acá es que costó 40 pesos y está bueno es ahí un pequeño dato que quería darles para que tuvieran el conocimiento vamos a tomárnoslo tranquilito y después nos vamos por más comida de 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 hemos llegado al entremez que de hecho me sorprende muchísimo el tamaño y esto seguro ya lo conocen ustedes porque en méxico y en latinoamérica es bastante popular la banderilla coreana mitad salchicha mitad queso y rebosada en una masa que parece goma parecidas a las que hacen por tu casa pero más grandes crujientes dulces y obviamente que sudan creo que todos sabemos lo que es una banderilla básicamente un pedazo de salchicha rebosado en esta masa que es como de hot dog pero que no es tan dulce pero aquí la diferencia es uno del tamaño como les había dicho y dos que sí es súper dulce a lo mejor la banderilla coreana que conocemos en la ciudad de méxico como en experiencia les puedo hablar no lleva azúcar pero la mayoría de las que preparan aquí en seúl lleva azúcar le ponen una ligera espolvoreada antes de que te la entreguen y así luce también lleva obviamente un poco de catsup un poco de mostaza y el tamaño si podría decir que son como unos 15 entre 12 y 15 centímetros lo pedimos mitad salchicha y como este vídeo es quesoso mitad queso para que se derrita así que hay que entrarle duro que este solo es el entremez pero yo creo que si va a ser trabajo para llenarnos vamos a morderle es satisfactorio en todos los aspectos tanto visual también al paladar a este toque azucarado que le ponen ya al final creo que es necesario porque justo el queso es salado un poco de el recubrimiento de esta masa que les estaba diciendo es salada entonces la combinación ya se pudieron dar cuenta pero aquí el azúcar también lo utilizan digamos no para todo pero sí cuando es necesario y también se dieron cuenta del rebozado perfecto de la mezcla de la masa como se estira hasta parece como como que es chicle y empapa perfecto la salchicha o el queso en todas partes se mete a la freidora y sale esto antes de ponerle el panko está bien interesante esa parte también vamos a darle otra mordida a ver si se estira y si no no importa por acá se ve todo uno de los mejores inventos de la comida callejera coreana y con toda la tradición aparte callejero 100% en una comunidad local acá ya se ve las salchichas tomándose un poquito ya la probé está buena pero creo que no es nada que no podamos empezar a relacionar con sabores así que si tienen la oportunidad de probar creo que conviene más probarse la de quesito por la experiencia como tal pero de cualquier manera si quieren entrarle a la combinación de la salchicha con el queso también está buena hay que acabarnos esto caminar un poco más para que justo nuestros niveles lactosos empiecen a bajar y podamos entrarle a lo que sigue vámonos y por cierto yo sé que cuando uno piensa en banderillas coreanas puede que a la cabeza se les venga una como esta una como esta una como esta obviamente también las podemos conseguir aquí pero decidimos mostrarles estas porque son las más clásicas las que consigues en casi todos lados con el rebosado perfecto el azúcar y los dos condimentos que vemos por acá me pedí una más para no quedarme con el antojo así que vámonos y en el segundo plato completo y que mejor que con un pollo con mucho queso cochujang especias vegetales y pastel de arroz salteados junto a unos cuantos muslos de pollo servida en cacerola tamaño personal y que como todo en esta ocasión cae al mero centavo con su lluvia láctea acá la dinámica es muy similar como se pueden dar cuenta un poco de la proteína bastante rojo picante vegetales y obvio para decorar y para que nos den más sabor y más grasa quesito mozzarella esparcido tal vez esto no se vaya a ver como lo más bonito del mundo pero de que va a ser lo más rico va a ser lo más rico entonces de una vez uy vaya que sí saben que me encanta como a diferencia de la tripa que probamos ya hace un ratito que justo el pollo aquí como que se marina y agarra más forma y más cuerpo por toda la salsa que ya tiene evidentemente parecida a la anterior este es un poquito más dulce que la otra es cuestión de estilos es cuestión de diferencia entre la persona que lo prepara pero creo que en base es lo mismo amigos me acaba de volar la cabeza el hacerme el taquito con esta hoja que ya habíamos visto en otros vídeos qué sabor tan único se hizo con la combinación ya la probamos en el kimbap ya la probé solita pero hacerse el taco con este sabor picante con el queso wow aparte la fragancia que tiene como tal creo que perfuma perfecto a este tipo de combinaciones miren ya probamos muchas cosas muy ricas en el vídeo pero este se está ganando mi corazón como tal aparte saben que es lo mejor que este por lo menos a mi discreción para dos o tres personas tiene un muy buen precio se los vamos a poner por ahí en los comentarios o en la descripción pero vale totalmente la pena si es que tienen el chance de venir aquí a cora del sur que prueben este tacalbi por cierto no les había mencionado pero si me ven con este babero acá te la entregan para que salgas reluciente que si te llegas a ensuciar pues nada más ensucia el babero porque aquí es importante que le entres con todo con el taco con los palillos no sé si le entran con las manos creo que no porque debe estar muy caliente pero aquí sale sin ningún problema te puedes ir a trabajar te puedes ir a la escuela entonces si ven que traigo esto y está medio volando ya saben por qué es entonces vamos a aprovechar un poquito de vegetales en este caso no inventen está riquísimo esto nunca esperé que me fuera a gustar tanto y eso que yo soy fan de la tripa pero aquí los masters en el pollo definitivamente son los coreanos el banchan que está en esta ocasión presentado de esta manera es una ensaladita de papas mejor dicho una ensaladita de codito que es como parecida a la rusa con un poco de pepino con un poco de zanahoria y tenemos también por acá el rábano que este sí lo hemos visto bastante se consume muchísimo encurtido en el kimbap con otra preparación de alimentos básico para limpiar el paladar con su toque vinagrado y podemos seguir comiendo lo picante y por cierto miren aquí ya está un poquito frío el queso pero no pasa nada si ustedes quieren que se empiece a derretir más y quieren revolverle todo acaban su bocado giran la perilla que la flama otra vez nazca y esto va a empezar a burbujear para que todavía se condense más el sabor y así en forma de taquito como es usual comer las comidas coreanas mejor todavía nada más con cuidado porque está caliente como el diablo igual esto es clásico si ustedes tienen la oportunidad de ir a un restaurante coreano de venir aquí a seúl o alguna otra parte de corea van a encontrar muchísimos lugares en donde toda la preparación la haces la haces entre comillas tú te dan los ingredientes tú empiezas a mezclar todo y es bastante único como por experiencia también como para antojarte y justo es muy beneficioso que lo tengas frente a ti porque aparte que puedes estar controlando la temperatura también hace que se te antoje más y pues empiezas a agarrar un poquito que compartas esto con los demás por eso la mesa es redonda para que estén acomodadas las personas todos le entren tiene su magia y la verdad que también me gusta mostrar esto en el vídeo porque a pesar de que estamos comiendo en calle podemos combinarlo con esto que son precios asequibles y también parte de la cultura gastronómica coreana y qué mejor si se ve de esta manera creo yo que el ramion coreano es algo que se está volviendo bastante popular se puede conseguir de hecho ya eran tiendas de conveniencia en la ciudad de méxico en casi todo el país en los supermercados así que decidimos que era una muy buena idea venir a comer ramion coreano a corea del sur pero este lugar que está atrás de mí tiene algo súper único porque número uno es 24 horas y número dos es autoservicio no hay nadie atendiendo y creo que para entender parte de la cultura coreana está increíble comer aquí así que vamos a pedir bueno no vamos a prepararnos de una vez ya agarramos lugar está bien interesante este concepto porque entras y de hecho hay unas cuantas personas comiendo en este momento nos subimos aquí estamos en el segundo piso para no molestarlos porque este lugar es como para pasar comer rápido o simplemente degustar tu ramen como muy tranquilito está como muy asmr esta onda y pues básicamente tú te haces absolutamente todo en este caso hay como la máquina para que tú mismo te cobres selecciones tu ramion en este caso nosotros nos pedimos este que este es bastante clásico es de carne de res este se puede encontrar muy muy fácil en todos los lugares y menciono esto porque los que siguen puede que sea un poquito más complicados están como básicos normales premium entonces este es como el nivel normal pero de normal no va a tener nada porque después de que lo preparemos le vamos a poner unas guarniciones que son gratuitas por así decirlo vienen incluidas con el ramion así que vamos a prepararlo porque tiene su ciencia y ahora sí sacamos los fideos y aquí vamos a echar por aquí arriba para que caiga todo de hecho en las instrucciones que están ahí abajo del lugar hay como un letra en donde te dice básicamente cómo prepararlo porque puede sonar fácil pero por lo mismo de que son contenedores grandes de que las máquinas son especiales se puede quemar entonces hay que poner todo desde un principio sacamos ahora los vegetales que vienen por acá se los echamos y aquí lo estoy moviendo un poco para que se vayan aligerando un poco los fideos y que todavía mejor entonces por acá es el tiempo un minuto y medio y ahora sí hay que esperar porque ya va a estar y básicamente después de tres minutos así queda nuestro ramion que de hecho tienen que agarrarlo con cuidado porque está bastante caliente como pueden ver por acá atrás aparte del agua que sale se empieza a calentar porque es como un hornito como una parrilla de convección entonces yo al final le puse un poquito de cebollín coreano el de pa para que agarre sabor aunque también estoy viendo que le podemos poner un poquito de gochugaru que el gochugaru es chile como juelas de chile picante entonces voy a agarrar un poquito para que se ponga más rojo y ahí tenemos un buen ramion baratito con toda la tranquilidad del mundo y ahora sí absorber y empezar a jalar todos los fideos yo sé que no estamos comiendo nada cinco estrellas pero es que a veces muchas veces se disfruta este tipo de sopas instantáneas recién salidas del agua caliente con una textura bastante interesante porque algo que me gusta de las sopas instantáneas asiáticas en general es que justo la textura es muy distinta a la que podemos encontrar en las sopas que encontramos en México por lo menos un poquito más como chiclosa pero con buena textura se siente un poco más de sabor a mi opinión y luego que le puedas poner todo esto que le pusimos con el precio ya incluido creo que está genial y por eso mucha gente viene a comer por acá y algo que también está en la barra y que no lo habíamos agarrado pero ya me paro ahorita serví un poquito de kimchi y de rábano porque si estamos aquí en Corea del Sur tenemos que agarrar guarniciones tenemos que agarrar banchan entonces el kimchi como va con absolutamente todo ya sea que estés agarrando tu fideo y después un bocadote o lo combines todo que este le pongas un poquito y que sea en el mismo bocado al igual que el rábano que tenemos por aquí que creo que ya hemos visto en varios videos así que entrenle tal vez suene muy loco pero como bien lo dije el kimchi va con absolutamente todo y un sabor tan fuerte creo que también se combina perfecto con esta sopita muy 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 apapachadora este si pueden probarlo háganlo se consigue bastante fácil pero vamos a aumentar un poquito la intensidad agregarle otros ingredientes y elegir alguno que pues nunca he probado acá vemos este y con el que sigue vámonos ya tenemos por acá los segundos fideos el segundo contendiente que este es algo que también se encuentra mucho por acá pero no sé si es tan popular fuera de Corea del Sur es algo que se llama jam jammyon que son fideos un poco más gruesos la consistencia es diferente y lo que cambia más es que no es como una sopa como tal sino es un acompañamiento del fideo la pastita esta que se ve alrededor de hecho yo creo que podría tener un cuarto de el agua que lleva la otra por eso es muy importante que le pongan atención cuando se lo van a cocinar y yo le agregue una rebanada de queso porque también es un acompañamiento que está incluido con el precio que estás pagando por el fideo entonces yo lo que hago es ponerlo hasta arriba ponerle unos 30 segundos aproximadamente en el microondas una vez de hecho tengo una historia de que conocí este tipo de fideos en un 7-eleven por acá vi como se los preparaba una persona que de hecho me pareció un tanto raro que le pusiera el queso hasta arriba y después lo revolviera porque pues el fideo este que es de frijol negro es un sabor muy único muy penetrante pero ya que lo pruebas cambia la cosa y de hecho se puede ver miren está bastante espeso y no es como tal un ramion sino es más como un espagueti por eso se llama chapagueti fíjense que este tiene un sabor muy único como que bien de acá aparte tiene trocitos por acá se ven miren trocitos de carne de res bueno no sé si sea totalmente carne de res pero también el color como esta textura que da la salsa que justo es algo como medio extraño para nosotros y que justo se acompaña perfecto con el queso es mi opinión agrega textura y mucha mucha presentación la bolsita que le agregue al final es aceite de oliva que justo es parte de la esencia para que resbalen más para que tenga otro tipo de textura el fideo como tal y por eso es tan grueso y tiene un sabor muy muy especial a comparación de los otros que puedes probar más como en sopa pero a pesar de tener esas cualidades yo creo que con el kimchi también se acompaña muy muy bien tal vez es como para emergencias pero los fideos en Corea del Sur son parte tan importante así como el arroz de la alimentación que es como parte de un caprichito que también te puedes cumplir porque tienes hambre y tienes muchísimo antojo y ahora el último vamos a aprovechar vamos a pedirnos el más premium por lo que estoy viendo entonces nos vamos a la última pestaña lo de los caros y elegimos el premium y le vamos a agregar esto por acá que no sé si reconocen lo que es pero si no ahorita les muestro también uno de estos vamos ¡vamos! Y por último yo les dije que esto es premium, es como el nivel más alto y de hecho por eso agarramos el recipiente especial, el que es de acero inoxidable y no el de papel porque este hasta le pusimos huevo. Esto es algo súper usual y no solo con este tipo de ramion que cuesta un poco más, sino con cualquiera. Se lo pueden hacer con huevito, con queso, le pueden poner jamón. Básicamente se puede preparar al estilo que ustedes quieran, pero creo que aquí valía la pena prepararlo de esta manera. Le pusimos vegetales, le pusimos el huevo, así luce y seguro así sabe, así que de una vez. Este definitivamente es el que más me está gustando. El sabor del fideo es muy distinto, de hecho desde cuando lo sacamos en el paquete se ve diferente, es mucho más amarillo, la textura es un poco más suave. Esto si le agregamos el huevo que también da mucha textura y como esta apariencia diferente y como estos trocitos de la proteína. Esta es una preparación muy muy básica pero que siempre va a funcionar. Parte picante, el huevo, aparte este tiene vegetales que de hecho se ve aquí cortadito luego luego, o sea como que está deshidratado el champiñón en este caso. Y te ponen bastantitos para que digas ok, pagué por algo un poco más caro. Pero si viene por lo menos un champiñón de buen tamaño, bueno vienen unos 4 o 5, algo que no le puse pero siento que si le hace falta. Evidentemente un poquito más de chile quebrado por acá. Le revolvemos para que se ponga más rojo como en la imagen y yo creo que así va a saber todavía mejor. Definitivamente este combina muchísimo más con el chilito quebrado con el gochugaru. Desde que le estás empezando a absorber se siente todo el picante. Miren que la experiencia como tal de venir a comer a este lugar en donde nadie te atienda, donde tú te haces como el autoservicio. Está muy interesante y aparte habla muy bien de la cultura coreana ¿no? Es decir, yo creo que en México esto no funcionaría porque se empezarían a robar las cosas. Como que a lo mejor esto ya estaría un poco más maltratado. Aquí justo es como el respeto mutuo. Y parte de la experiencia sí, es comer, es pasártela bien. Pero también como tener esta oportunidad de gozar sin la necesidad de que alguien te atiende. Y que tú te estás dando tu propio servicio y que aparte está barato. Creo que es inigualable. Está muy bien, se acompaña perfecto y justo está lloviendo. Y creo que cuando llueve y cuando hace frío es cuando más se disfruta un ramion así como este. Dato adicional, en Corea del Sur la mayoría de las personas, por lo menos de las personas que yo conozco. Y estoy arriesgándome a decir que sí, la mayoría de la población tienen recipientes de acero inoxidable. En su casa estoy segurísimo de cobre. De hecho los más comunes son como de color amarillo. Porque todos han pasado por ahí sus platos de ramion para estar comiendo en alguna de esas ocasiones. En donde no tienes mucho tiempo para cocinar. Y justo aprovechamos para mostrarlo de esta manera porque es algo que es parte indispensable de su cocina. Entonces, qué divertido y aparte qué chido que lo tengan acá. Para que también tú formes parte de esa experiencia a pesar de que no comas tanto ramion como ellos. Tanto los fideos como los tres paquetes, como los acompañamientos, el huevo que no les dije pero nos costó solo 200 guones. Es algo que deben de probar si es que están por acá. Creo que los va a nutrir mucho. Y aparte es algo que pueden contarle a sus amigos, a sus camaradas. De decir, ok, fui a este lugar que está de esta manera. Y creo que es algo único en el mundo. Qué bonito. Vamos a acabarnos este último. A ver si no nos da una indigestión de fideos. Y yo creo que con eso acabamos. Y recuerden, no le tengan miedo aquí a sorber los videos porque, uno, se disfrutan más. Dos, ayudan que no esté tan caliente. Y tres, aquí nadie te va a decir nada. Y por si no fuera poco, los acompañamientos, las guarniciones, el chile, la sal, el queso, todo es gratis. El agua también es gratis aquí. Qué chulada del hogar. La verdad es que conviene mucho, está barato y aparte se agradece si dan ganas de venirse a vivir a Corea del Sur por este tipo de servicios para los amantes de la comida como yo. Y aparte, no se da propina. Para que tengan un contexto general de lo que vamos a comer hoy, esta zona se llama Chongyang-ni. Es la zona en donde está ubicada mi escuela, mi ex escuela llamada Hankook University of Foreign Studies o mejor conocida como WEDE. Y esta escuela es bastante conocida también porque tiene una cafetería muy barata. Y si vamos a hablar de comida de estudiantes, vamos a comer en la cafetería estudiantil. Entonces vamos a entrar, vamos a pedir como yo pedí en ese entonces. Y yo creo que hasta unos dos menús nos andamos echando. O a lo mejor solo uno y después nos vamos a explorar el área. Así que, a comer. Pedir, formarte, escoger y ahora sí que se venga el alimento, el menú estudiantil del diario. Calamar salteado con su buena y saludable ración de vegetales. Con un toque picante que nace de las hojuelas del chile coreano y que va perfecto con su porción de arroz. Balanceado pa' que aguantes todas las clases. Empezamos duro con la nostalgia, camaradas. En serio que cuando me senté empecé a recordar absolutamente todo lo que pasé en esta cafetería, en la escuela, en los pasillos. Y creo que parte fundamental de yo enamorarme de la cultura gastronómica coreana fue justo este lugar. La cafetería de la escuela en donde yo estudié porque es un menú completamente coreano. Aquí pueden darse cuenta, está el menú rosa y está el menú azul. Y justo tú pagas en una de estas máquinas especiales muy moderno, todo con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Agarras tu boletito, te formas, agarras tus cubiertos, tus acompañamientos. Y después una señora muy amablemente te va a poner el arroz y en este caso lo que yo escogí que fue un poco de calamar sofrito con bastantes vegetales. Y obviamente para que amarre picocito. Este tipo de platillos yo los comía de lunes a viernes, pero mientras vamos a comer. Imagínense que estaban en cierta edad de la secundaria. Ibas a la casa de tus tíos, de tus abuelos, que sabes que te cocinan increíble y que tienes mucho tiempo de no regresar. Y a pesar de que ubicas y conoces un poco el sazón cuando lo pruebas, dices, qué rico que volví. Te viene una gran sonrisa a la cara y eso es lo que me está pasando con esto. Digamos que esta experiencia de sentarte, de formarte, de estar con todos los estudiantes, forme parte de, creo que es inigualable. Comía bastante balanceado por acá y después me daba un atracón de aquellos cuando salía. Creo que en este caso nos tocó algo que representa muy bien esta comida estudiantil que tanto recordaba. Que es justo la mezcla de los vegetales característicos con la salsa picante, el gochujang y el arroz imprescindible en cualquier otra presentación de comida coreana. Y lo que no les había dicho es que justo también nos dan un poco de sopa. En este caso tiene alga marina. Les voy a enseñar un poquito que esta también le empecé a agarrar bastante amor cuando llegué por acá. Con su respectivo kimchi, que a pesar de que este tipo de combinaciones ya pueden tener kimchi incluido. Tú puedes acercarte a la barra y agarrar todo el que quieras. A veces cuando no tenía tanto dinero y quería ahorrar un poco, justo se me acababa el arroz. E iba a pedir un poco más allá a las señoras porque ese pues es gratuito. Entonces nada, llegas tú y un poco más de arroz por favor. Y con solo el kimchi mezcladito no saben qué joya se volvía. Y otra cosa, acá como en los otros lugares donde hemos comido, el agua siempre es gratis. Agarras tu vasito de acero inoxidable, lo llenas, te lo traes y con eso ya tienes. ¿Qué más puedes pedir? Les voy a enseñar algo que siempre aplicaba. Aquí es el dormitorio, los dormitorios donde yo me quedaba. Y justo hay una tienda de conveniencia en la parte de abajo. Uncillo, lo que podría ser un Oxxo y yo siempre para después de comer o cuando me levantaba, compraba estas galletitas que son las mejores galletas que he probado aquí. Son hermosas, son rellenas de una mermelada de manzana verde. Lucen de esta manera y saben como no tienen una idea. Sabor mantequilloso, súper mega suave. Se deshace en la boca y aparte la mermelada que tiene. ¡Ay! De las mejores galletas que he probado en mi vida, en mi existencia. Ahora sí, después de este póster vamos a entrarle a algo más pesado. Y ya después de lo nutritivo, de pasar en la mañana a la cafetería de la escuela, era clásico venir a comer este platillo que es de mis favoritos. Este sí puedo decir que es mi favorito de la cultura coreana. Y déjenme pongo mi mandil porque vamos a comer bu de jjigae. El estofado más pintoresco y apetitoso que podrás comer en Corea. De tamaño monumental y un aroma que por su combinación de ingredientes y también su historia, te dejará con la boca abierta. Por cierto, este no lo voy a comer solo porque pueden ver que es bastante grande. Es para el señor X, para mí y también para alguien muy especial que está justo al lado mío que es mi ex Rooney. Vivimos juntos en el dormitorio que les enseñé. Su nombre es Min. Min, diga hola a las personas que te van a ver. Buenas tardes, yo soy Min. Él es totalmente coreano, compartíamos el cuarto. Él me enseñaba muchísimo de la cultura y de la comida también. Y gracias a él fue que conocí el bu de jjigae, mi platillo preferido de la cultura coreana. Entonces vamos a empezar, vamos a compartir, porque de eso se trata y pues vamos a comer. Uff, se van a antojar nada más de solo verlo. Y si le estuvieran oliendo, la verdad es que se antojarían más. Esto es una chulada 100%. La cosa es bastante sencilla, como pueden ver, todo se mezcla en una caldera como es usual por acá, ya vimos en otros videos. De aquí los ingredientes que no les había comentado son los pideos del ramion, un poco de spam, salchicha, tiene también tofu, vegetales, kimchi. Es una combinación de todo. Y de hecho, este platillo tiene una historia bastante peculiar, porque el significado de la palabra bu de jjigae se traduce como si fuera un estofado militar. Y esto es porque cuando fue la época de guerra y las personas de Estados Unidos querían comer, encontraban pues los ingredientes que pudieran. Y después se hacía este caldo increíble y que es una comida como para el frío, se disfruta muchísimo más. Pero aunque haga calor, también está increíble. Miren, aquí igual me pude servir un poquito de todo, pero usualmente se empieza con el ramen, así que de una vez. Miren, tal vez lo estén pensando como si fuera un plato de ramion gigante, pero es que sí cambia la cosa por todos los ingredientes. La combinación de las fragancias, el cebollín que no les dije, cebollín coreano que se llama de pa. También tiene unos fideos que son de papa, que tienen una consistencia muy diferente. Más aparte la carne esta que pues son embutidos, que a lo mejor uno diría, pues es carne barata, pero qué sabor le dan la grasita. No, hombre. Es un platillo que sana el alma. Y por algo es mi favorito. Es increíble y le agradezco de hecho mucho a Mil. Porque él me dijo, mira, vamos a comer algo que creo que te va a gustar por cómo me veía que me alimentaba. Y le contaba como mi dieta los días que estaba por acá. Me lo enseñó, me trajo, me enamoré y sí veníamos bastante seguido. Me encanta el putechiqui porque tiene una sopa muy dulce y muchos ingredientes deliciosos, como tofu, saúl, espamón. Y puedo comerlos juntos con mi arroz. Eso es una cosa que no les había dicho, pero tenemos una porción de arroz aquí al lado. Y esto también obviamente se puede mezclar. Un poquito de sopa, un poquito de fideos de tofu. Y aquí mismo con la cuchara, bocado gigante. Así, mezcladito todo. Es una experiencia muy, muy chida y por algo me enamoré. Pero esto no es lo único que vamos a comer aquí con Mil. Entonces vamos a llevarlos a unos lugares que también me llenan siempre el corazón. Aunque este burechigue sí se lleva palmas. Y después de comer ese burechigue que me enamoraba siempre, nos pasábamos a este lugar que está justo enfrente. Se viene algo especial, algo caliente, algo burbujeante. Un pollito picante que está hirviendo. Cuando pensabas que un muslo de pollo no podía ser más rico, llega esta joya pollística. Cubierto de salsa agridulce y presentado sobre un plato de hierro fundido que genera un burbujeo de película. Qué emoción, qué recuerdos, qué hermoso cómo luce igualito esta pechuga. Bueno, según yo es como pechuga y muslo de pollo rebosada bañándose en salsa picante. Esto está increíble porque este sí me lo comí a mínimo unas dos o tres veces a la semana. Y justo era algo bien interesante cada que me traían el plato. Y sigue siendo igual. O sea, de hecho pueden verse los años pasar por esta madera y que han comido aquí muchísimos estudiantes y personas de la zona. Que es justo recibiendo todo el calor, la salsa. Pero bueno, vamos a detenernos un momento porque este sí sabe mucho mejor así caliente burbujeando. Y lo único que tenemos que hacer es partir. Y la mejor combinación es obviamente con su arroz, un poquito de la ensalada que se vea de esta manera. Y aunque esté grande el bocado, aquí sí vale la pena. Aunque no se vea bonito. Desde el primer instante en que la salsa especial toca tu boca, tu paladar y tus labios en general. No inventen qué bonito momento porque lo recordaba bien. Como en mi imaginario yo sabía que este pollito era como de lo mejor que se podía conseguir en los alrededores de la escuela. De hecho, el lugar es bastante famoso. Sé que personas de otras escuelas vienen acá, justo a la estación de la escuela donde yo estudiaba, a comer específicamente este pollito. Y es que justo creo que la magia de la salsa especial que hacen aquí, que se haga como burbujeando, que esté caliente, que empieces como a bañar todo con el arroz, la ensalada. Me parece hacer esa constrita que justo cambia completamente la perspectiva del sabor. ¿Cuándo fue tu primera vez comiendo este tipo de pollo? Mi primera vez fue con ti. ¿No es verdad? Con él y sus amigos mexicanos. Sí, con mis amigos mexicanos. Y fue muy bueno. Recuerdo que en los días, comimos esto al menos dos veces por semana, ¿verdad? Y la versión spicy, porque hay otra versión que no es picante, pero justo nosotros le entramos a la comida picante, tanto él como coreano, como yo como mexicano. Y probé la que no era picante, pero no se compara en sabor a esta que tiene como una intensidad mucho más grande y justo se agradece. Me podrían dar la pielecita del pollo nada más así, viniendo, quemándose, haciéndose el chicharrón con la salsa. Yo sería feliz totalmente. Yo creo que eso es lo que hace mucho la diferencia, la pielecita y evidentemente la salsa, que no nos dijeron de qué es porque es una receta secreta, por eso es tan popular el lugar. Pero yo puedo decirles que hay que tener una combinación como del Gochujang, pero también tiene miel, pero también tiene ahí un toquecito como especiado, algo súper único, pero está en ese nivel y en esa balanza perfecta. Por cierto, aquí el precio ya viene con una bebida, que es creo que Pepsi, por todo incluido, 8,000 won. Creo que es una gran ganga. Y por último, quisimos mostrarles un poco de la perspectiva estudiantil coreana y estamos probando algo que es súper usual, que se come no solo en esta escuela, sino en cualquier otra escuela. Así que vamos a comer justo aquí, en frente del edificio principal, un poco de arroz con queso. El alimento estudiantil que ha salvado a más de un coreano. Sencillito, base de arroz, su proteína, vegetales preferidos y como toque de gracia, capa abundante de queso para que termine repleto. Este tenemos que comernoslo rápido porque uno ya lo pedimos para llevar, ya se está empezando a plastificar, por así decirlo, el queso, pero les platico un poquito. Básicamente, como dice el nombre, es queso con arroz y el ingrediente que tú quieras. En este caso, yo pedí carne de cerdo y un poquito de tocino. Es la mezcla perfecta, la que usualmente pedía yo. Y como me lo comía y como más lo disfrutaba, era agarrando la cuchara o los palillos. En todo caso, le revolvía todo para que todo se hiciera esta masa homogénea y después era como una comida muy balanceada, muy apetitosa, como antes de la fiesta. Recuerdo también haberlo pedido. Entonces, hay que hacer lo mismo. Recordemos esos momentos y también para que apetezca más. Esto es lo bueno. Aunque no le revolvamos, así se tiene que ver. Y cuando le revolvamos por todo el queso y el calor, se va a ver mejor todavía. Por sí solo, ya es visualmente atractivo. Y aparte, cuando ya lo muerdes, sientes todo el sabor, la combinación de sabores que a lo mejor cuando uno piensa en arroz con queso solo podría pensar en el arroz al vapor, literal. Pero aquí le ponen un poco del gochujang para que esté entre dulce pero también picoso, el queso que recubre todo, la grasa y el aporte esencial, el salado de la carne del puerco. Este sí definitivamente es la comida predilecta de cualquier estudiante de Corea del Sur aquí en Seúl, en la capital al menos. Este podría ser como los taquitos afuera de las escuelas 100% garantizados en casi cualquier lugar donde lo pidas. Va a ser como algo muy sabroso. Este te lo puedes comer en el lugar. Hay mesitas, está el menú, está como todo más tranquilito. Pero creo que para aprovechar el clima, para aprovechar como este ambiente estudiantil, nosotros decidimos comerlo aquí porque eso es algo que usualmente se hace. Realmente yo lo hacía así, he visto que personas también lo hacen así. Los lugares de arroz con queso se ven como en pasillos, digamos que como si fueran unos mini tianguis y justo como es algo súper rápido y que solo te pide el tiempo necesario para poder comer, aunque suene un poco triste y medio feo, pero así es la cosa. Es como si fueran los taquitos, les digo. Unos taquitos de carnitas afuera de la Fezacatlán, por allá unos taquitos de bistec. Y así es el arroz con queso. Combinación ganadora, muy llenadora y que aparte no considero nada cara. Creo que es clásico que se divida las personas que se comen el arroz con queso en estos dos bandos de al que le gusta estar revolviendo todo o al que solo le mete la cuchara y le gusta ver cómo se estira el queso, pero ya lo demás se lo empieza a agarrar así para que no le llegue más queso al fondo. Como les decía, yo soy del equipo que revuelve todo, como que complace más y aparte lo calientito de abajo hace que lo de arriba se mantenga caliente y todo hacía mucho mejor. Y esta combinación es la que yo pedí, pero puedes ponerle kimchi, puedes ponerle carne de cerdo, puedes ponerle vegetales, que de hecho es algo que no le puse por acá, pero también funciona. Te dan, obviamente, con cada arroz con queso una bolsita de alga marina para que también tenga como estos sabores un poco salados de mar y toda la cosa. Entonces es como si lo que tuvieras en el refrigerador que no quieres que se eche a perder, lo aprovechas y te sale como este resultado bastante, pero bastante bueno. Una muy buena experiencia, me llenó mucho el corazón, la panza evidentemente, aparte sentir todo esto otra vez con mi ex roomie, el buen Min, también como que me trajo muy buenos recuerdos a la cabeza y creo que fue un muy buen video, espero que les haya gustado. Recuerden darle muchos me gusta a este tipo de videos para que la gente se antoje, para que conozcan un poco más de esta cultura que a lo mejor a veces no pensamos que comería a los estudiantes tanto en Corea del Sur como en otros lugares, así que ya saben, comentarios abiertos, recomendaciones a mis redes sociales. Min, ¿quieres decir algo a las personas que van a ver el video? Puedes decirlo en korea si quieres. Ok, ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora sí nos vemos en el próximo de La Garnacha ¡Qué apapacha! ¡En coreano! ¡Qué moderno! Tienen una tienda de celulares en la escuela, eso no existía.